En persona, sección para melacasco.com y tenemos a una actriz que ha debutado en el porno amateur en ese año 2014 Chuby Bonkitten, que desde Valencia la tenemos en la casa del casqueros ¿Qué tal? Hola, muy bien ¿Qué te dio por ponerte Chuby Bonkitten? Pues Chuby es el género de las gorditas y yo me siento orgullosa de mi cuerpo y pensé que debería representarlo en mi nombre Luego Kitten es Gatita, o como se le dice a las chicas del género Rockabilly y para juntarlo a Donaldo todo un poco pusimos el bombo ¿Y qué te dio por dedicarte al mundo del porno? Pues, sinceramente fue porque siempre he hecho algo de teatro o cortos y a mí me parecía simplemente otra forma de actuar que para mí es otra rama del cine y es que como yo soy tan natural o sea, en el sentido de que me da igual, no tengo complejos tengo que salir en bolas, salgo en bolas hay gente, estoy bien Yo me he fijado que las redes sociales eres de estas chicas que no te cortas te dices lo que piensas en los vines te muestras tal y como eres ¿Eso te ha provocado problemas? ¿Ha sido aceptado por la gente que ve todo lo que tú realizas? Hombre, dentro del sector realmente no sé lo que comentarán de mí pero luego en, digamos, mis seguidores de Twitter que además ahora estoy ganando más en el sentido ese de porque me ven tal como soy muchos vienen y me dicen es que eres, digamos que soy ese perfil que ellos buscan para hacerse pajas pero a la vez les hace gracia que es mi comportamiento y luego en mi vida real, pues no sé, a unos les gusta, a otros no pero bueno, en mi vida real me es un poco indiferente con gustar dentro del mundo este que es el objetivo ¿Tú eres consciente de que eres actualmente aquí en España la única actriz porno gordita? Soy consciente pero también si no hay más no sé por qué no será o sea, ¿por qué? o ¿por qué no es? Según se suele decir las chicas gorditas en España no venden aunque es cierto que yo me he dado cuenta que hay gente que ella demanda que haya actrices, mujeres que tengan un físico normún distinto y no siempre el clásico de actriz porno Bueno, realmente eso se está viendo por ejemplo, yo creo que el típico físico clásico de una actriz porno es el de tetas muy explosivas labios muy explosivos muy delgadas a lo mejor culo bastante respingón en cambio ya hay bastantes actrices que son mucho más normales o sea, delgadas con sus tetas naturales digamos bien de su tamaño no digamos pequeñas porque sí, pueden ser pequeñas mirándolas así pero para su tamaño y su cuerpo también y luego es cierto que yo también creo que ya hoy en día se... o sea, por ejemplo cuando yo era pequeña era como más... se veía peor eso de que estuviera a cuerdo ahora ya es como que se acepta y ya se ve como algo más sexy y es cierto que hay muchos más hombres que ya lo declaran públicamente yo quiero una gordita en mi vida o a mí me gustan las gorditas o yo miro porno donde salen gorditas A mí lo que me llamó la atención de ti fue el debut que realizaste en fackings.com la productora que realiza porno amateur me llamó mucho la atención sobre todo lo que... el debut porno en sí hiciste una doble penetración hiciste sexo anal y fue muy alocado es muy difícil encontrar artistas que debuten de esa manera y tú lo hiciste en la primera escena ¿qué crees que... puedes ofrecer al porno? ¿qué se te da a ti bien? A mí, sinceramente es que no lo veo como se dice en mi primer vídeo que yo voy a pedir mis fantasías sexuales o sea, para mí el porno como he dicho es otra rama del cine entonces yo, sinceramente dentro de los límites de... no me gusta, por ejemplo que me golpeen demasiado fuerte o no me gusta el tema de las cacas o los pipis si a mí me dicen hasta el papel a mí me gusta representarlo para mí es ir a hacer un rato de teatro y de actores porno que hay aquí en España mojate o sea, dime con qué actores porno dirías quiero follar con él o quiero conocerlo o quiero follar con él pues, la verdad es que me va por temporadas ¿vale? cada temporada voy conociendo uno o sea, a lo mejor por ejemplo le sigo en Twitter me sigue de vuelta hablamos tal es como ¿sabes? como que se llama la atención me parece muy bien pero di algún nombre pues joder, últimamente estoy un poco desconectada la verdad no sé siempre me ha hecho un poco no tampoco mira, sabes sinceramente quien me llama mucho la atención porque me parece muy muy natural y no sé me llama la atención porque a mí sinceramente no me gustan los musculosos a mí me gustan los tíos normales o sea, es que cada persona tiene su encanto bueno va te resuelvo te lo digo ya última vez bueno de siempre me ha llamado mucho Jordi el niño boya ¿Jordi? sí porque es un chavalillo y bueno es como el típico de de tu vecino que lo puedes enganchar y te lo follas hombre este actor Jordi el niño boya que también creo que debutó si estamos ahora haciéndote la entrevista en principios de octubre del 2014 Jordi creo que debutó hace más de un año creo que lleva casi dos años o un año y medio realizando escenas porno debutó como tú en Fakins o sea que me estás diciendo aquí que quieres tener te gustaría tener sexo con él sí realmente estaría gracioso sí vaya qué cabrón bien luego también lo que me gustaría que me dijeras más o menos qué tipo de escenas porno te gusta analizar tipo de escenas sí por ejemplo me gustan las escenas cuidadas incluso con un matiz erótico por ejemplo el de Abby Winter me gusta mucho luego el es que el el porno Mateo me gusta también es que realmente casi todas tienen sus cosas por ejemplo por ejemplo del porno Mateo tipo como es que hacemos en Fakins o en Bruno y María son escenas que es que a la gente le da mucho morbo porque es como si de repente alguien llega a una habitación de un hotel donde se encuentra con tres personas más con las que se ha contratado o sea se ha hablado previamente por internet quedan allí las cuatro y se graban y hacen las locuras que le apetece en ese momento es como digo de mundo liberal 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 luego para finalizar como conociste al casquero X como de repente melacasco.com entró en tu vida como fue pues exactamente que buscaba no me acuerdo pero recuerdo que lo encontré en Google en alguna cosa que busqué me salía en el segundo o tercero link es que no recuerdo que es lo que estaría buscando porno porno algo porno seguro o algo de fútbol no era porno pues puede no se sabe y no sé es que recuerdo recuerdo la imagen de salirme en el segundo en el tercer link entonces le di y ya lo vi y luego ya enseguida es que salió eso fue poco antes de que saliera mi primera escena y luego enseguida ya salió mi escena y como él comentaba en su web todas las escenas que se mueven en el porno español pues ya ahí tuvimos ya contacto ten mucho cuidado con él que me han dicho que es un cabroncete es muy malo ¿sí? ¿pero en cuál sentido de todos? en todos o sea me ha salido del infierno y es lo peor de todo lleva un tridente que está en llamas es un sucubo pero masculino que fricada pues bueno Chubi esperemos verte con escenas en este final de año 2014 y luego a ver si en el 2015 nos sorprendes con escenas para el extranjero para chubis chicas gorditas estaría bien y luego a ver si alguna actriz o alguna mujer que quiera ser a ti porno y que tenga las mismas características que tú te haga la competencia para quitarte escenas bueno pues estoy en boca que quitarme y eso un placer tenerte aquí gracias el placer es mío siempre y para los que la quieran seguir en las redes sociales en twitter es tan simple poner bueno mi nombre completo que es chubibonkitten o bueno si si me encuentras incluso en google me buscas y enseguida te sale el enlace de twitter pues nada muchas gracias a vosotros a ti enpersonamelacasco.com chubibonkitten